Hoy conoceremos una historia que es un completo enigma. Dos hijas denuncian la desaparición de una madre junto al resto de sus hermanos hace exactamente 37 años. Por el otro lado está un vecindario donde solamente hay recuerdos de este grupo familiar. Hoy buscaremos pistas y respuestas sobre esta extraña desaparición. Estamos a pasos de la casa de las hijas de Rosa Castillo. Ellas eran muy pequeñas cuando supieron de esta desaparición. Hoy son mujeres adultas cada una con su familia y por primera vez entregarán este testimonio. Sí, yo tenía nueve años y recuerdo que ella me tenía que pasar a buscar al trabajo mi papá. Y ese día estuvimos esperando hasta la una de la mañana y ella no llegó. Y llegamos al otro día a la casa y estaban todos ordenados. Había registro de que se había ido, qué pasó con ellos. Sí, porque no se sabe nada. Es como... Se perdieron, se perdieron nomás. O sea, no tenemos ninguna respuesta. Su papá, ¿qué le decía en ese intertanto cuando no llegaba su esposa? No, él tenía mucha rabia nomás. No hablaba, como que no quería que tuviéramos contacto con nadie. Que no habláramos con nadie. Como que nos incomunicó un poco. Para que nadie supiera lo que estaba pasando. Mi papá era un hombre violento, de los hombres antiguos, que no cuidaba mucho a la mujer. Entonces, nosotros vivimos y veíamos lo que pasaba. Éramos testigos porque a nosotros los dejaban en el patio, esperando que ellos dejaran de pelear. A veces se hacía a la una de la mañana. Nosotros con chorcitos fuera, esperando que ellos dejaran de pelear. Impuestamente que se había ido con su mejor amiga. Y eso estuve indagando los nombres de las personas, todos donde estaban. Y llegamos al concluso de que un día se hizo una junta con mi hermana. Que esta persona, esta amiga, venía de Argentina. Y le preguntamos y nos dijo que no se había ido con ella. Siendo que la mamá de ella nos había dicho que se habían ido con esta amiga que se llamaba Alicia. Sí, efectivamente, los episodios que se viven al interior de la casa de violencia desencadenan que su mamá se vaya con parte de los hermanos. ¿Por qué no las lleva a ustedes también? Yo pienso que era una carga muy grande llevarnos nosotros porque nosotros éramos más chiquititos. Y como ella estaba débil, yo me imagino que para una mujer con cinco hijos, porque éramos cinco, llevarse los dos más grandes que podía crecer con ellos y salir adelante era lo más fácil. Y pensó mi mamá, en cierta forma, dejarnos a cargo, bueno, de mi papá en ese entonces. Pero ella nunca jamás me dijo yo me voy a ir para otro lado, me voy a separar de tu papá, nada. O sea, no hubo un aviso previo. No hubo un aviso previo, nada. De esta extraña desaparición hemos querido ir recopilando algunos antecedentes. De Rosa, de Miriam y también de Miguel Ángel. Al menos el sistema del registro civil no tiene documentos certificados de defunción. Tampoco en los sistemas bancarios figuran como que hayan adquirido en algún momento algún tipo de crédito. Menos figuran con algún tipo de patrimonio. Esto quiere decir que es como que sus vidas prácticamente se hayan congelado en el tiempo. ¿Tiene alguna hipótesis más allá de que quizás pudiera arrancar otro país? Que mi padre podía haberle hecho algo. Porque él era celoso con ella, xenópata. De mi madre, mi madre era una buena moza. Y de mi hermano. Mi hermano era una persona que necesitaba de atención médica, mucha atención de ella también. Y como hombre siempre sintió celos de él. Entonces siempre tenía problemas de celos. ¿Usted cree que en ese tiempo se debería haber levantado la hipótesis de un crimen? Sí. ¿Nunca le dijo busquémosla? ¿La policía está en eso? No. ¿La están rastreando? No, ni pensarlo. Ni pensarlo. No, nunca. Él no quería saber nada de mi mamá. Entonces no sé, no sé qué habrá pasado. Pero él nada, nada, nada. Ni hablarle de mi mamá era un miedo que nosotros le teníamos a mi papá. Dado el contexto que ustedes tenían, lo evidente quizás era que se hiciera una investigación en la misma casa. Eso sería lo ideal. Que se hubiese sido. ¿Por qué no ocurrió? No, lo ignoro. Lo ignoro que nunca se haya hecho. Y eso es lo que espero ahora que se pueda hacer. Que se haga una investigación. De la desaparición de los tres. Estamos en Rinca, en la Villa Manuel Rodríguez. Y probablemente quienes se acuerden de esta historia sean precisamente los vecinos más antiguos. Lo que pretendemos es encontrar alguna pista y también conocer algún testimonio sobre qué fue lo que sucedió con Rosa Castillo. De esta imagen probablemente se acuerden sus vecinos de hace más de 30 años atrás. Estamos muy cerca de la calle Millaray, donde precisamente está la casa que ya habitaba. Estamos a paso de la casa de Rosa Castillo. Ya algunos vecinos nos han dicho que ha tenido dos dueños en al menos los últimos 30 años. Vamos a ver si encontramos a alguien y si hay alguna persona que nos dé algún testimonio. Hola, buen día. Este era puro barriar. No estaba urbanizado ni una cosa. Fue como una toma. Y yo llegué aquí y el vecino no hizo nada imposible a nosotros. Era muy mal video. ¿Qué recuerdos tiene de su vecino? No, no muy bueno. Súper violento. A la señora casi todos los días le pegaba. Hubo una vez un atentado entre mi papá, hacia mi mamá y mi hermano mayor. Mi papá los golpeó y los quiso tirar adentro de un hoyo, de un cerro. Y ellos pudieron escapar y irse donde mi abuelito. ¿Qué impresión tienen ustedes de todo lo que sucedió? Que le haya pasado algo a ella y que esté ahí. O sea que no es un extravío, que ella no se fue de la casa. Ella no se fue, porque no tenía para dónde ir. Que le haya pasado algo y quedó ahí en la casa. Porque después vendieron, construyeron. Eso es lo que yo pensé. Lo pensamos casi todos. ¿Y nunca nadie buscó en la casa carabineros, la policía de investigaciones? Voy a ir a la casa. ¿Han pasado varias personas por ahí? Sí. ¿Como dueños de la misma casa? Dos. Y la otra se fue porque decían que penaban adentro. Bajaban escala, qué sé yo, caminaban adentro. Una tía dijo que mi papá estaba haciendo un hoyo en el patio. Y le había preguntado para qué. Y la cual le respondió de que era para echar una basura. ¿Qué siendo para qué? Eso me quedó en la duda cuando yo le hice esa pregunta que quería saber de mi madre. Él me respondió que después de muerto la buscaran. Y eso me quedó en la mente. ¿Por qué él me decía sí? No sé si era porque no quería verla, porque ella se fue o porque él le había hecho algo. ¿Y qué pasa con la casa? Esa casa se vendió. Se vendió y nos fuimos al sur. Al final nosotros los amamos, no los juzgamos, no, porque estuvimos ahí. Lo único que queremos es abrazarla. Yo siempre, por ejemplo, en el colegio yo pedía solamente un abrazo. Si pudiera verla la última vez, pediría un abrazo, que pudiera sanar, que pudiera ver a mi madre. Porque se extraña. Uno la ama, no la juzga. Al momento de su desaparición, Rosa Castillo tenía 35 años. Hoy tendría 71. Imaginar su rostro es de alta complejidad, su rostro actual. Esto porque existe una sola fotografía con la que su familia la sigue buscando. ¿Habrá escapado para siempre de esta violencia intrafamiliar? ¿O habrá algún secreto que su pareja nunca quiso revelar? Rosa Castillo y sus hijos. ¿Dónde están?